...de apertura de sobra de licitación, solicitada por el Secretario de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, Ingeniero Hugo Samán, en la ciudad de San Pedro de Jujuy, cabecera del Departamento de San Pedro, Provincia de Jujuy, República Argentina, a cinco días del mes de julio del año 2016, ante mí, Ángela María Granau, escriban autorizante titular del registro municipal de esta ciudad, comparece el Ingeniero Hugo Samán, argentino, documento nacional de identidad, 13.125.469, casado, domiciliado en calle Haití, número 15, tercer piso, departamento 12, del barrio 14 de abril de esta ciudad, y con domicilio legal en calle Mitre, número 285, esquina alcina de esta ciudad. Mayor de edad, capaz, doy fe, justifica su identidad en los términos del artículo 306, inciso A, de la sección quinta del Código Civil y Comercial de la Nación, doy fe. El compareciente manifiesta que concurre a este acto en su carácter de Secretario de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, que mediante el decreto 216-IM-2016, de fecha 15 del 6 del 2016, el Intendente Municipal de esta ciudad, el doctor Julio César Bravo, autorizó a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Medio Ambiente a llamar a la licitación privada número 2, barra 2016, para la adquisición de un camión hormigonero o auto hormigonero cero kilómetros, cuyas especificaciones y características obran en el pliego y condiciones. Que se haya cumplimentado la correspondiente publicación de listos, tal como lo establece el artículo 4 del citado decreto. Que del decreto surge que en el día de las fechas, a horas 10, se realizará la apertura de las ofertas que se hayan presentado. Que en el acto estarán presentes el Secretario de Hacienda, licenciado Enrique Yacura, de la Comisión de Preadjudicación, el Director de Automotores de la Municipalidad Local, el señor Nicolás Gómez, el Secretario de Obras, Servicio Público y Medio Ambiente, el Ingeniero Zamar. Que solicitan de mi intervención para que me constituyan en el citado despacho, cito en Avenida Hipólito Yrigoyen, en la esquina del histórico de Valle de esta ciudad, y proceda al acto de apertura de sobre. En consecuencia, siendo 10 y 25, se procede a la apertura de los sobres para ver cuáles son las ofertas que se han hecho. Tenemos dos sobres nada más. Se han hecho dos municipios de la empresa que se han presentado. Corvial Sociedad Anónima, pertenecen a esta. Corvial Sociedad Anónima, pertenecen a esta. Corvial Sociedad Anónima, pertenecen a esta. Corvial Sociedad de la Universidad Califórnia, pertenecen a esta. Tenemos a la empresa Corvial Sociedad Anónima Hizo una oferta, si es una sola Por un auto hormigonero, autocarga cargable Astraza 300,500 por un precio unitario de 2.350.000 pesos Nuevo, sin uso Acá adjunta las características técnicas de los camiones Este sería el de esta empresa que es Corvial ¿Original y copia de la oferta? Sí, original y copia de la oferta Y la constitución de la empresa también es la de los datos Y el otro sobre Y el otro sobre Que le pertenece Acá al señor presente Esta es la presentación que está en México Y el hombre Barri Cambiemos La propuesta acá de Lombardi Camiones Es un camión Ford Cargo 1723 barra 46 6x2 S-C Cabina simple Cabina simple Ah, perdón Cabina simple Una moto hormigonera modelo MTI 6 Con flete y alistamiento Por un precio total de 2.213.900 pesos Acá está Y acá está la característica Y este Este sería el camión Obviamente va con el Con la moto Este es de Lombardi Camiones Son los dos únicos Que han hecho ofertas Bueno, está ahí lo mismo que la otra Tienen un plazo de 6 días Para comunicarle a las empresas Cuál ha sido La que ha resultado ganador Acá está Quируz Que el Se da ormás Al Amén Quim Cu 떨 tu Que Adel Quim 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 Es 우 A Quim 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 ¿Están todas las características? ¿Ninguna objeción? No, ninguna. Lo único es que nosotros pagamos impuestos en Pucu. Con una empresa que trabaja a Manzate y Pucu. Bien. ¿Está bien? 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 No habiendo nada más para agregar. Está finalizado. Y se le informará, pasados los seis días, quién es la empresa con el resultado oficial. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien. Gracias por venir. Gracias por participar. No podía dejar de venir porque la verdad estaba interesado en esta situación. Bueno. Estamos en contacto. Adiós. Muchas gracias. Adiós.